Y estos son los consejos nutricionales, que comer a una semana antes de tu maratón, sigamos correteando la cheve ¿Es usted gordo y feo? Sea nada más feo, póngase a correr Háganle el favor de suscribirse, hay videos nuevos cada semana, cómicos, mágicos, musicales, de uno que otro deportivo, también de running Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, nuevo video de correteando la cheve Ya se acerca, ya estamos a pocos días de nuestro maratón Lala, el doceavo maratón Y ya que es la última semana, ya comienza uno a pensar, pues ya entrenaste, ¿no? Y ahora ya tendremos que hacer una pequeña ayudadita de alguna otra manera Esa pequeña ayudadita viene en forma de nutrición Sí, hay una forma de hacerte, darte una pequeña ayudadita que sea legal, ¿no? Así con cochinadas o así Y estos son los consejos nutricionales, que comer a una semana antes de tu maratón Sigamos correteando la cheve Bueno, primero lo más importante y lo que hay que poner más cuidado en nuestra semana previa del maratón Dos días antes, dos días antes, en este caso sería el viernes El viernes es el día más importante de toda esta semana El viernes es cuando tienes que descansar, cuando tienes que dormir bien, muy bien Y cuando tienes que comer mejor, muy, muy, muy bien ¿Por qué el sábado no? Porque si el domingo corres, el sábado seguramente no vas a dormir Cabrón, pinches nervios del maratón No te van a dejar dormir, vas a estar cansado si viajaste a tu ciudad Donde vas a correr el maratón Acabas de llegar, estás recogiendo el kit, estás demasiado cansado y nervioso No vas a poder dormir bien Historia real, ya llevo 11 maratones Y en ninguno he podido dormir tranquilamente un día antes Entonces, el día para dormir es el viernes El viernes tempranito, a su casa, a su cama Cenen ahora sí, como todo lo que ustedes quieran Todo lo que tenga que ver con pastas, carbohidratos y cosas así Que por lo general los dietólogos dicen que no comas porque vas a engordar Aquí el viernes, chino libre Atáquense que hay lodo Gocen ese día, coman mucha pasta, mucha pasta y muchos carbohidratos Las proteínas no tanto, aunque es viernes todavía Todavía puedes comer carnita, puedes comer cualquier otra cosa Cuiden mucho que no les va a dar Se vayan a enfermar la panza, les vaya a dar salmonella Olvídense, entonces el viernes en un restaurante, en su casita Algo así muy higiénico, que tenga mucho carbohidrato Que tenga pasta probablemente Una pichita o muchas pichitas Una carnita para que amarre Eso es lo que puedes comer dos días antes Dos días antes de tu maratón ¿Y esto por qué? ¿En qué se basa? ¿Por qué dices que hay que comer pasta? ¿Y por qué hay que comer dos días antes? ¿Es cuando hay que comer más? ¿Hay que comer bien y descansar? Bueno, ¿por qué? Por lo general metabolizas todo el alimento Algunos se tardan un poquito más Hasta casi un día Es cuando tienes 24 horas Es cuando tienes ya metabolizado el alimento Entonces, si comiste el viernes El sábado de la noche Es cuando ya tienes todo listo Ya metabolizado Y listo para poderse usar En tu carrera Un día antes de la carrera Bueno, es un día antes de la carrera Todavía tienes chance De probar tantita pasta Cosas así por el estilo Nada que irrite mucho el estómago No queremos que se nos suelte la panza En la noche No podamos dormir Nada que taquitos cebozos Ahí en la calle del Mano Negra No queremos que nos enfermemos de la panza Tampoco No queremos que nos dé una congestión No queremos que nos duela la panza No queremos nada Tenemos que ir a un lugar Especialmente establecido ¿Verdad? Comer todavía Comer Al mediodía todavía Algo de carbohidratos Algo Si podemos Un poquito pesadón Pues bueno Un poquito pesadón Pero no tanto En la noche ya Algo un poquito más ligero Con carbohidratos También siempre Hay que ver Los carbohidratos Pero no dejarse caer Ya el sábado de la noche Ya no te dejes caer No hay que ser así No voy a hacer que Se atore ahí Y luego andes Con retortijones Al otro día El día de la carrera ¿Cómo nos vamos a abastecer El día de la carrera? Pues es el día importante Número uno Es una competencia O un reto Yo hago cinco horas De cinco horas Haciendo ejercicio Cuando te levantas muy temprano Porque hay que ir a la línea de salida En México Las maratones empiezan A las seis Seis y media de la mañana Y hay que ir a la línea de salida Entonces te levantas Como a las cinco O a las cuatro Una cosa así Y después de correr cinco horas Terminas como a las doce Una En una competencia Que consumes Aproximadamente Tres mil cuatrocientas A cuatro mil calorías Es lo que marca Mi reloj Que consumo Esos son dos días Sin comer Dos Dos días sin comer Más aparte Te levanto muy temprano Y así Entonces Muy importante Saber cómo abastecerse El día de la carrera El día de la carrera Yo siempre llevo geles Por lo general Te dicen que consumas Uno Cada cuarenta y cinco minutos A veces a mí se me olvida Se me pasa Más o menos Cada entre siete Y diez kilómetros Te echas un gelcito Yo me llevo Cinco geles Más o menos Cuatro o cinco geles Uno kilómetro Diez, veinte, treinta Y en el treinta y cinco Para que ya Termina llegando Si Que no se te cabe la glucosa Si te ofrecen Después del kilómetro treinta Algún Platanito Un panecito Un chocolate Agárralo Agárralo Recuerda Dos días sin comer Dos días sin comer Es lo que va a ser El equivalente De tu maratón Y este ¿Verdad? Siempre hay que consumir En la carrera Para eso Se debió de haber entrenado ¿Verdad? Si no entrenaste Comer Mientras estás corriendo Este Chigas Pues bueno ¿Verdad? Pero si Agarra geles Los geles Pues bueno Ni modo No entrenaste Pues ahora ya Pero Más vale que agarre geles El primer día de la carrera Lo que quieres es correr vacío Como decía mi entrenador Correr vacío O sea Que lo que comas en la noche Asegúrate de que Lo vacías en la mañana Antes de irte a la carrera Y que lo que comas en la mañana Pues no sea con mucha fibra ¿Verdad? Algo así Lo más Lo más chafota Lo más chafota Lo más corriente El carbohidrato más corriente Que tenga Yo Este pan blanco Bermelada Este Algo así Que dé mucha energía Que no sea tostado El pan Porque tiene fibra Que no sea integral Este Porque tiene fibra Y la fibra Pues imagínate Vas corriendo Cuatro horas Tres horas Si te dan ganas De ir al baño Si te sientes en el baño Ya no te vas a poder parar acá Entonces más vale Más vale Que Todo sea pensando En que Corras vacío Y lo más cómodo posible Entonces la regla son Las reglas básicas son Carbohidratos A partir de tres días Hay veces que un poquito más Pero tres días antes Carbohidratos La comida buena La fuerte El alchino libre Y ya El viernes Y descansar también Muy bien el viernes Dormir el viernes Y el sábado Pues que vaya fluyendo ¿No? Todo con cuidado Pensando que no queremos Enfermarse de la panza Especialmente aquí en México Los lugares para comer Este Bien ricos Pero este ¿No? Entonces hay que pensar siempre En no enfermarse de la panza No comer cosas muy picantes Nada que pueda Este Saltarse el estómago Esas son las reglas básicas Para la nutrición A varios días De tu maratón Y como ningún plan de nutrición Está completo Sin un ejemplo Pues aquí te va mi ejemplo Lo que yo planeo hacer Estos días Hoy jueves Por ejemplo Hoy jueves Frijolitos de arrocito Muy bonito Poquita carnita Tortillas Así comida Más o menos caserona Y pues venía a trabajar Y normalmente Desde luego nada de alcohol Nada de Cigarro Nada de Si estás corriendo Y fumas No seas Tarugo No 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 Entonces Pero si Nada de alcohol Ni una sola cervecita Ni nada Ya veremos Si ya habrá tiempo De disfrutar Cuando termine Esca Eso el jueves El viernes Chiro libre Almuerza hot cake Si quieres Come de un pastel Yo voy a Intentar comer algo De pizza Este Y en la noche La pasta y la pizza Y yo Somos uno mismo Uo Uo La pizza Somos uno mismo Uo Uo El sábado Me toca viajar a Torreón Entonces Este Pues Comida De De Loche paseado En la mañana Una comidilla Ahí A ver Donde Llegamos a comer Ahí en Torreón Un evento De Influencia De De Corredores Twitteros Este Y así Con mi compadre Luis Serrano Entonces Vamos a ir a Cenar Una cena Ligera En algún lugar De la localidad A ver a donde Vamos a cenar Y el domingo Pues la gran carrera No se la pierdan Ya saben De ahora Ahora si Como Que comer Y así El domingo El domingo Bien temprano Este Especialmente En torreón Tienes que levantar A las 4 De la mañana Porque Hay que ir a las Líneas de salida Y el camión Pasa a tu hotel Para llevarte A la línea De salida A las 5 De la mañana Entonces Hay que levantar Muy 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 Temprano Lo que yo voy a desayunar Que es lo que Desayunan Otros maratones Lala Un electrolito Dos Y unas barritas De piña O dos barritas De piña Lo más corrientazo Que Exista Lo que engorda Y lo que Te da Este Hiperglucemia Para poder aguantar El maratón Es lo que voy a desayunar Y de ahí en delante Pues a consumir geles Llegando Terminando el maratón Pues ahora si Otra vez chino libre A recuperar los dos días Sin comer Casi casi Que vamos a tener Y así va a estar Nuestro día Si Dios quiere Ahí nos veremos En el maratón Lala No se lo pierdan Ánimo Suscríbase No sea malo No sea gacho Es gratis Sigamos corriendo Lo chévere Si quieres más información Si quieres más Este Ver la teoría Detrás de todo Esto que les estoy diciendo Fíjense en la descripción Ahí está la información Completa Completita Con el plan de nutrición A varios días A cinco días A tres días Y a un día Y al mero día Del maratón Ahí está toda la información Con su base científica Y así No crean que Nomás lo estoy diciendo Porque si Yo también También leo Y estudio Y ahí está Toda la información Sacada de la lectura Y la estudiada Lo leído Y escribido Ánimo Correr tiene muchos beneficios Quita la angustia Extingue la culpa Hace olvidar Cuenta la lengua Te aleja de la oficina Arregla corazones Causa rumores Afina la voz Levante el ánimo Y además infla el tino ¿Así que estamos hablando de los amigos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!